Hace casi 27 minutos, damos término a la revisión de las informaciones en esta edición que es Noticias Central porque hay más informaciones a las 23 horas en Noticias Noche. Además también lo invitamos para que nos escriba a nuestro correo que es noticias.bio.tv. Muchas gracias por estar junto a nosotros e informarse en Canal 9, BIOBio Televisión. Que estén muy bien, buenas noches. Canal 9 BIOBio Televisión Con el auspicio de Clínica Universitaria Nos preocupamos por tu salud Inmobiliaria Paz Y su campaña El Tercer Dormitorio es Gratis Presentó Noticias Central Noticias Central Canal 9 BIOBio Televisión El mejor panorama para este verano está en Penco. En estas vacaciones visita nuestra ciudad histórica y disfruta de sus hermosas y seguras playas. Un paseo familiar por la costanera, la mejor comida del polo gastronómico del Irquén y las más entretenidas actividades a solo minutos del Gran Concepción. Este verano, vívelo en Penco. Este verano, vívelo en Penco. Penco, ciudad histórica. Lo más típico y sabroso de esta temporada está en Rincón.